y qué tal y bienvenidos al módulo 3 primer vídeo tutorial de java server face y vamos a dedicar este módulo completo a trabajar con este framework framework java server face 2 propio de la plataforma estándar de oracle entonces java server face o también conocido como jsf2 es el framework oficial de oracle es decir de la plataforma y especificación estándar de java así como tenemos el framework de spring también de strats y otros frameworks más mdc también está este jsf2 pero la diferencia es que los demás frameworks son desarrollados por empresas y compañías externas a oracle mientras que jsf2 es desarrollado y mantenido por oracle y es parte del conjunto de tecnología y especificaciones oficiales de la plataforma java bien jcf2 por supuesto que no trabaja solo se tiene que integrar con otras especificaciones que también son estándar de oracle y por ejemplo con con la especificación cvi cvi significa contexto e inyección de dependencia es decir contexto y también va a agrupar objetos componentes que básicamente se le conoce como con el nombre de pins entonces estos componentes están asociados a un contexto dentro de nuestra aplicación y estos objetos se van a almacenar dentro de un contenedor y también tenemos la especificación jpa que significa el api de persistencia de java entonces todo este componente por ejemplo ejcf2 integrado con wellcdi y con jpa y podemos implementar nuestra aplicación mdc por un lado tenemos las vistas con java superface tenemos componentes cvi con un contexto del request que se encargan de manejar las peticiones de usuario que sería el controlador y también podríamos tener todo lo que es lógica negocio también implementado con un componente cvi pero con jpa es decir que accede a los datos por lo tanto los componentes cvi pueden estar orientados a trabajar con el manejar peticiones de usuarios como controlador y también se pueden implementar accediendo a los datos con jpa entonces son diferentes tecnologías que están desarrolladas para trabajar en conjunto es decir se integran de forma de forma perfecta y también de forma paralela dentro de este conjunto de especificaciones de la plataforma java enterprise de oracle están los ejb que serían los enterprise java bins pero esto lo vamos a dejar ya para el módulo 8 pero resumiendo los ejb que son enterprise java bins es decir también son bins como los componentes cdi que también son bins ambos se almacenan en contenedores pero la gran diferencia es que son distribuidos por lo tanto se publican en un servidor de aplicaciones y estos objetos remoto pueden ser accedidos por diferentes clientes o aplicaciones por lo tanto son mucho más reutilizables entre aplicaciones mientras que los cdi los componentes cdi básicamente son para una aplicación en particular además que los jb aparte de ser distribuidos son objetos que manejan concurrencia por lo tanto se puede manejar un pool de estas instancias de jb y este pool de objetos se pueden distribuir a diferentes clientes además de estas dos características los ejb son transaccionales entonces es muy común utilizar ejb para implementar lógica de negocio con acceso a datos implementado con jpa entonces por ejemplo vamos a tener un ejb que es un dado y este dado mediante jpa va a acceder y a conectarse a la base de datos bien pero más detalle de los cjb lo vamos a abarcar en el módulo 8 así que continuando con jsf2 que es lo propio de este módulo junto con weld cdi vamos a ver en este tutorial un ejemplo sencillo para comenzar así que nos vamos a netbeams entonces ya en netbeams vamos a crear un nuevo proyecto un proyecto web igual que siempre clic derecho new project lleva web web application y acá le vamos a dar un nombre holamundo holamundo jsf2 siguiente siguiente y acá vamos a marcar java server faces y seleccionamos la versión 2.2 que sería la última y finalizamos entonces acá nos genera un proyecto y podemos ver que nos genera el web xml y acá se configura el faces serlet que es un serlet encargado de iniciar y trabajar con faces con java server face eso sería la configuración mínima para poder trabajar con esta tecnología ahora vamos a crear un componente un bins cdi pero antes tenemos que agregar el API para poder trabajar con weld entonces clic derecho en el proyecto propiedades y nos vamos a librerías y agregamos la librería acá vamos a trabajar con java enterprise edition 7 que contiene el API y la especificación para trabajar con weld y con todo lo que es inyección de dependencia ahora una de las características también de trabajar con con jsf2 integrado con cdi es justamente cdi que nos permite crear objetos estos objetos estos componentes se almacenan en un contenedor quedan guardados y registrados con un nombre y estos componentes se pueden inyectar a su vez en otros componentes en otras clases y también se pueden acceder en la vista es muy similar a como trabaja Spring Framework ahora podríamos comparar Spring Framework con este conjunto de tecnología con jsf2 con weld cdi con todo lo que es inyección de dependencia y prácticamente ambos frameworks cumplen con las mismas características y podemos desarrollar las mismas aplicaciones es decir trabajar con controladores con inyección de dependencia con persistencia con persistencia en fin ahora no quiero entrar mucho en detalle con Spring versus jsf2 porque en realidad Spring lo vamos a ver después y ahí cada uno saca sus propias conclusiones de cuál es mejor framework y es la típica batalla de cuál usar al final pasa por una comodidad de cada de cada uno de cada desarrollador en las preferencias personales pero en definitiva ambos frameworks son excelentes y con ambos se pueden llegar exactamente a lo mismo y se desarrollan con con los mismos con los mismos estándares con los mismos componentes utilizando mdc utilizando inyección de dependencia reutilización separación de los roles capa vista controlador el modelo ambos se integran de forma perfecta con todo el mundo relacional con uso de framework de persistencia como Ivernet EJPA en fin son son bastante similares bien entonces ahora agregamos la librería y aceptamos con clic derecho vamos a crear un java class con el nombre holamundo bin y lo vamos a guardar en el package acá vamos a aprovechar de crear el package com punto formación bdi punto jcf2 punto ejemplos punto holamundo y finalizamos entonces al principio es una clase sencilla que va a tener un atributo le vamos a poner del tipo string saludo y por supuesto como se trata de un pin va a tener los métodos getter y setter entonces generamos los métodos getter y setter para la clase holamundo bien entonces ahora acá le podríamos colocar un valor holamundo cdi cdi y para que sea un componente cdi tiene que llevar una anotación y la vamos a registrar en el contenedor cdi con el nombre en named vamos a importar esta esta anotación y le vamos a dar un nombre este nombre por ejemplo puede ser mi saludo mi guión bajo saludo ahora si se omite el nombre va a tomar el nombre de la clase pero iniciando con minúscula con la h en minúscula pero se le puede dar un nombre personalizado también se le puede dar un contexto por ejemplo este este componente va a tener un contexto request request scope es decir un alcance del request del package javax enterprise con text para trabajar con cdi entonces el alcance o el ciclo de vida de este objeto va a durar lo que dura un request por lo tanto este componente se va a guardar en el contenedor de cdi y todo su estado se va a poder mantener dentro de una petición web y se va a poder utilizar tanto en otro componente por ejemplo se puede inyectar en otra clase bins de cdi o bien se puede también acceder desde una vista y vamos a guardar por ejemplo acá tenemos la vista index xhtml jcf2 y acá vamos a acceder a este bins y vamos a mostrar el saludo entonces acá en el body acá lo vamos a dejar en un un h1 que sería un título html y acá vamos a tener nuestro saludo entonces una forma es utilizando la etiqueta output text pero otra forma es de forma directa es sin utilizar la etiqueta directamente como una expresión ejcf2 que se conoce como el lenguaje de expresión o el de forma directa y la otra forma es usando la etiqueta output text entonces acá tenemos otra forma que es a través de la etiqueta output text esta etiqueta con el namespace h acá ahí se está ahí se define accedemos a algunos componentes y etiquetas para trabajar con jcp2 aquí por ejemplo para para mostrar una variable de un bins o un contexto o bien para iterar para crear tablas en fin vamos a ejecutar el ejemplo clic derecho y con run entonces ahí se está levantando el glassfish y va a publicar nuestra aplicación y acá la tenemos entonces acá tenemos el ejemplo holamundo cdi y se accede de forma directa desde la vista a este componente o pins que está registrado en el contexto cdi entonces mi saludo ya sea sin etiqueta o con etiqueta mi saludo sería el nombre que le dimos punto el nombre del atributo ahora por debajo lo que hace es invocar el get saludo pero va a omitir el get y va a colocar la segunda palabra que sería el saludo con minúscula tal como si fuera el atributo bien vamos a modificar un poco el ejemplo hay otra anotación por ejemplo model entonces esta anotación en model lo que hace es incorporar el name y también incorpora el request scoped dentro de una sola anotación es decir la anotación model es lo mismo que teníamos anteriormente es el conjunto del name junto con el request scoped se utiliza para implementar un pin del contexto del request básicamente en una sola anotación y también se le puede dar un nombre pero si usamos el nombre de la clase por ejemplo acá vamos a guardar esperamos que actualice y si actualizamos va a mostrar en blanco ya que como no le especificamos el nombre del componente va a asumir que es el nombre de la clase entonces en vez de colocar acá mi saludo vamos a colocar el nombre de la clase iniciando con minocula entonces eso sería otra forma y ahí está y también para complementar podríamos tener un método por ejemplo acá vamos a crear un método le vamos a llamar iniciar y en este método vamos a inicializar el el valor del del atributo de salud y acá lo podemos dejar sin sin valor y vamos a anotar este método con la anotación post constructo constructo entonces para explicar un poco lo que hace esta anotación es como si fuera un constructor se va a invocar justo después de que el contenedor cree este pins este objeto ahora este objeto el hola mundo pins se va a crear en el contexto cuando se invoca por primera vez es decir acá se está invocando entonces acá el contenedor va a buscar un componente con este nombre lo va a crear y lo va a guardar en el contenedor y justo después de crear la instancia por el contenedor va a invocar el método anotado con el post constructo que en el fondo es para inicializar un objeto entonces ahora vamos a guardar esperamos que que se actualice y vamos acá a refrescar y ahí está y como tenemos el post constructo y también existe el pre destroy que se invoca justo antes para justo antes de que el objeto se destruya al finalizar su contexto en este caso finaliza cuando finaliza el request lo vamos a copiar acá pre destroy entonces acá simplemente vamos a colocar un finalizando entonces si actualizamos acá en el request acá vemos en la consola que finaliza el objeto hola mundo pins es decir cuando finaliza el request se destruye este objeto y se elimina del del contenedor bien llegamos hasta acá y continuamos con los demás ejemplos que tenemos para descarga en el próximo tutorial les habló Andrés el profesor hasta la próxima chau